Rebsamen, que era el niño seguidor, fiel seguidor de Cristiano Ronaldo. La mamá le mandó una carta que se viralizó, le llegó a Cristiano Ronaldo, el futbolista famoso. Cristiano Ronaldo les mandó una camiseta. Cosas que a lo mejor parecieran superficiales para esa gente que lo ha perdido todo, que han perdido a un hijo, que han perdido familiares. Entonces, significa el mundo, para que lo tomen en cuenta. Y las palabras de Nancy Utrera, para los políticos, ojalá que también retumben en nuestras conciencias. ¿Cómo chingo con lo de las conciencias? Pero si este sismo movió la tierra en México y no movió la conciencia de los mexicanos, pues no sé qué chingados lo va a mover. Pero fíjese lo que dijo Nancy Utrera, que agarren el pico y la pala y que le empiecen a chingar los políticos. Que se dejen de chingaderas, porque son chingaderas que se anden tirando entre el PRI, el PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano. ¡Todos! ¡Todos! Ya estuvo suave. El pueblo reclama mejor clase política en México. Y a tres años de la desaparición de los normalistas, que no se nos olvide, tres años, un día como hoy, desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, ni igual a Guerrero, y el gobierno todavía tiene esa deuda pendiente. Las autoridades han hecho un cochinero de la investigación. O ya se les olvidó que desde la PGR hablaban de una verdad histórica, que habían sido quemados en el basurero de Cocula, y que después la investigación independiente determinó que... Fíjense que siempre no. Le agradezco a uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, los normalistas de Ayotzinapa, que nos tome la llamada en, tal vez, uno de los días más difíciles para un padre, cuando tiene que recordar que su hijo no ha aparecido. Es don Antonio Tizapa, en la ciudad de Nueva York. Me dicen que... está en vigilia frente al consulado de Nueva York, y le agradezco que nos tome la llamada. Antonio Tizapa, ¿cómo está? Buenos días. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo le va? Pues acá, precisamente, escuchando acá los comentarios. En efecto, estamos acá, frente al consulado mexicano, haciendo una vigilia, ¿no? Pues ahora sí, por la desaparición de mi hijo y sus 42 compañeros. La vigilia que va a perdurar hasta las 6 de la tarde. Junto, media hora más tarde, están las personas que vienen haciendo la marcha protesta pacífica, que vienen de la ONU, para ser exactos, de la Comisión Permanente Mexicana. Vienen, van a hacer una parada, o vamos a hacer una parada aquí en el consulado mexicano, y exigiéndole, una vez más, ¿no?, a través de los tentáculos, ¿no?, del pulpo, que es el gobierno de los consulados, que son esos, son esos, eso es lo que es, porque en cierta forma, pues, tratan, ¿no?, de manipular a organizaciones, a manipular masas a través de los consulados. Entonces, aquí estamos a tres años sin respuesta alguna, hasta, no sé, la verdad, hasta cuándo, pero nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir exigiéndole al gobierno, vamos a seguir, pues, difundiendo también, tanto en la vía deportiva, esa conciencia deportiva, esa revolución deportiva, que está iniciada por Rolín Corayocinapa también. Rolín Corayocinapa, la participación en los maratones y medio maratones de don Antonio Tizapa, y aquellas personas que se han solidarizado con la lucha. Tres años, don Antonio, perdón que le pregunte, ¿se convierte en una tragedia más dolorosa con el tiempo? El saber que ya no es uno, dos años, son tres años y su hijo no aparece junto con sus compañeros. ¿Cómo lo digiere usted como padre? Explíqueme. Mira, hay momentos tan difíciles, ese momento, estoy lejos, tan lejos y tan cerca, no lo estoy viviendo en carne propia, porque no estoy presente allá en el pueblo, pero se siente esa soledad, entre comillas, porque a raíz de todo esto, pues, mucha gente que nos ha rodeado, mucha gente sin conocernos, que está acercado. Es difícil, es muy difícil. Tiene uno que ser bastante fuerte por el cariño que le tiene uno a su hijo. Ellos hacen que uno siga con todo esto, porque lo queremos de regreso. Queremos volver a escuchar sus voces. En lo personal, quiero volver a escuchar su voz. Quiero ver una foto de él, un video de él. Yo sé, mi teléfono, mi número, siempre ha sido el mismo desde que inicié, y sobre todo ahora con esta situación, nunca lo voy a cambiar, porque sé y espero que en unos minutos o en unos días espero que me llegue un mensaje de mi hijo. y no voy a descansar. Estoy acá ahora frente al consulado mexicano, exigiéndole, hace unos minutos, llegó el consul, el diplomático, el embajador. Una vez más, le di a recordar que las cartas que se le han mandado aquí a ese tentáculo del gobierno mexicano, que él ha mandado al gobierno a Peña Nieto, pero que no han tenido respuesta. Claro, no va a tener respuesta, y yo creo que eso no lo ha mandado. Pero seguimos acá, exigiéndole a través de los consulados. Y sé que va a haber más manifestaciones en el Consulado General de México en Chicago. Durante todo el día estarán los miembros del Comité de Justicia por Ayotzinapa también haciendo presión o haciendo presencia, don Antonio. O sea que esto es por todo Estados Unidos. Déjame preguntarle, ¿todavía se llora a tres años de la desaparición? Todavía, perdón. No le escuché la palabra. ¿Todavía se llora? ¿Todavía llora la desaparición de su hijo? ¿Qué le pasa por la mente? ¿Usted cree que siga vivo? La misma pregunta, ¿no? No sé cuántas veces he contestado esa pregunta. Si aquel padre tiene un hijo desaparecido y no encuentra un cuerpo, ¿cuál sería la respuesta? Usted como padre, se la dice también, ¿cuál sería su respuesta si su hijo estuviera desaparecido? Si el gobierno le dice, ¿sabes que tu hijo está muerto? Sí, pero muéstrame su cuerpo. Muéstrame su cuerpo y de esa manera estaré, no estaré tranquilo. Ni contento, mucho menos. Pero sé que está mi hijo ahí, me lo mataste, me lo asesinaste. Al no tener, al no encontrar un cuerpo, para nosotros, nuestros hijos están vivos. y sobre todo a esos 36 meses que hemos andado de arriba para abajo, de norte a sur, de este a oeste, escuchando tantas cosas, escuchando a personas desertoras del gobierno mexicano, escuchando a personas que iban para el FBI, aquí en Estados Unidos, escuchando tantas historietas como que si fuera una película de ficción. y eso nos da también ánimos, el corazón nos da ánimos, los investigadores, el GI también nos da ánimo, nos da mucha esperanza, los antropólogos argentinos, por lógica también, y las nuevas investigaciones, la nueva tecnología que se está, que se está, que se está utilizando para saber el paradero de nuestros hijos. ¿En medio? Con eso, con eso y muchas cosas, nuestro corazón nos dice que ellos están en algún lugar, en una cárcel clandestina que los tiene el gobierno. ¿En algún momento se ha puesto a pensar, le ha generado alguna opinión esta rapiña política de TRI, PAM, todos los partidos políticos, todos los miembros de la clase política que de alguna manera lucran, se pelean en medio de la tragedia por los terremotos, se llega a tres años de la desaparición de sus hijos, ¿qué le genera a usted ver a estos políticos en todo menos en lo importante? No solamente los políticos, sino las Fuerzas Armadas, las policías en todos sus niveles. Si en su momento había personas que quizás no creían lo que estaba pasando con los 43 muchachos, ahora lo están viendo, no nada más con nuestras voces, no nada más con nuestra lucha, sino que lo está viendo en todos lados, que policías, militares, y todos ellos están desapareciendo los víveres de las personas afectadas. Si desaparecen estudiantes, ¿qué no van a poder desaparecer víveres para seguir matando de hambre a nuestros hermanos? ¿Qué clase de político tenemos? ¿Qué clase de Fuerzas Armadas tenemos? Es un llamado a todos nuestros hermanos que hagan conciencia de lo que realmente está pasando. La política no deja absolutamente nada, deja mucha tristeza, deja eso, tristeza. Don Antonio... Deja a personas, a personas completamente solas, dígame. Don Antonio, para dejarlo en la vigilia, déjeme pedirle que a través de estos micrófonos, de estas cámaras, en el tercer aniversario de la desaparición de su hijo y sus compañeros de la normal de Ayotzinapa, Aniguala Guerrero, pueda mandar un mensaje, si me hace el gran favor, no sé si al presidente de México, porque usted entrega cartas en el consulado dirigidas al presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Qué quisiera decir si tuviera la oportunidad de que se viralizara su mensaje? Pues lo que le he dicho siempre que me regrese a mi hijo y a sus 42 compañeros e incluso hace unos minutos tuve un cruce de palabras con el embajador de relaciones exteriores y el representante de la zona tristatal aquí en Nueva York, el señor Diego Gómez Piquerín. El consul. El consul de aquí de Nueva York, sus palabras las van a escuchar. Fueron grabadas. La respuesta, las preguntas que yo le hice, ustedes las van a escuchar. Entonces, que él ha mandado las cartas que yo le he mandado al consulado, se las ha mandado a Peña Nieto, que ahí están los recibos para que me comprueben y todo. Pero él cada vez que me ve me esquiva e incluso había cuatro policías que me rodearon para que no lo estoy agrediendo en ningún momento. Estoy preguntando por una respuesta como representante de México y sobre todo como embajador y diplomático como él lo dijo. Así, con esas palabras quería que le mandara un mensaje a Peña Nieto. Parece que está grabado, no estoy al 100% seguro. Si está grabado ustedes van a escuchar de su propia voz de Diego Gómez Piquerín, el embajador, el diplomático de aquí de Nueva York. Esperemos que ese mensaje le llegue a Peña Nieto. Esperemos que ese mensaje se haga viral. Esperemos que ustedes lo compartan para que de esa manera Enrique Peña Nieto se dé cuenta que donde haya un mexicano dolido, un mexicano hasta cierto punto con rabia, con coraje y de decir un basta a tanta represión por parte del gobierno y sus fuerzas armadas. Ese es el mensaje que le quiero mandar a la comunidad mexicana y nosotros como Rune por Ayotzinapa en nuestra revolución de conciencia deportiva. ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde? Don Antonio Tizapa lo acompañamos solidariamente en este tercer aniversario de la desaparición de su hijo y sus otros 42 compañeros de Ayotzinapa en Iguala Guerrero y le agradezco mucho que se haya dado tiempo de contestar nuestra llamada en medio de la vigilia frente al Consulado General de México allá en Nueva York. Sí, no sé si tendrá por ahí un minuto, un par de minutos, está también acá conmigo un primo de dos muchachos desaparecidos a más de otro tiempo que no pudo ir a Chicago pero siempre ha estado presente en acciones deportivas. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Amado Tlatempa. Amado Tlatempa. Es primo de dos estudiantes desaparecidos también. Si tienen unos minutos por todo gusto quieren escuchar las presiones que él tiene acerca de todo esto. Acá está, se lo paso. Gracias y le agradezco a Amado Tlatempa que también hable sin censura con nosotros en el tercer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. Amado, gracias por... Hoy se lo paso. Gracias. Amado, te saludo y gracias por hablar con nosotros sin censura. ¿Cómo están viviendo esta situación, este tercer aniversario, Amado? ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se sufre? Pues aquí estamos, este... Aquí Antonio desde ayer a las 6 de la tarde empezó a... aquí con la vigilia llegué un poquito un poquito más tarde y bueno, aquí en la calle afuera del consulado con un poco de frío porque ya estaba un poco fresco la noche. Déjame preguntarte, Amado, Amado, déjame preguntarte ¿Por qué la manifestación, la protesta en Estados Unidos? ¿Qué quieres que el mundo se entere? Ajá, bueno, pues... Más que nada como... Aquí en Nueva York se... Dicen que es la capital del mundo, entonces, este... Yo creo que este... Venir aquí a Nueva York es este... Como es noticia, ¿no? Bueno, aquí más que nada aquí en el consulado mexicano venir a hacer una vigilia o una protesta o sea, alguna forma de presionar al gobierno para que nos den solución de los 43 estudiantes Sí, yo veo es como... Sí, una forma de presión Ajá. ¿Qué le dirías al gobierno de México? ¿Qué le dirías al presidente Enrique Peneto a los políticos que ya se lavaron las manos de la desaparición de tus primos y de sus compañeros? Pues sí, no, este... Está difícil porque fuimos a Washington cuando vino... cuando estuvo la comisión interamericana y hubo un panel ahí de decisión con la PGR y este... pues ellos cínicamente se lavan las manos en frente de... y vinieron una comisión de padres de los 43 y pues cínicamente este... se lavan las manos en frente de ellos y empiezan a reír diciendo pues que... que... este... siguen en su verdad histórica, ¿no? Y de ahí no... no... ya no quieren hacer ningún movimiento de búsqueda entonces, este... que yo les diría pues que... que se pongan a trabajar, ¿no? Que... que les quiten el sueldo que... que se les da porque ellos están solo por un salario ahí y si no hacer nada pues está bien, ¿no? Más una mochadita extra que ahí les caiga yo creo que... este... el típico mexicano, ¿no? que... que le gusta beber así, ¿no? allá en México entonces, más que nada que hagan su trabajo porque... la verdad todos... todos los funcionarios son iguales están por el salario y por... más que nada también lo que puedan agarrar de mochada ahí y... para seguir este... exprimiendo a... a nuestro país se llevan las riquezas para unos cuantos bolsillos. Amado, te agradezco mucho por tu... tus ganas de seguir en pie de lucha les mandamos solidaridad y que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Gracias, amado Tlatempa también hablando con nosotros aquí en Sin Censura. Ricardo Serrano, mi hermano en los controles de esta nave y el buen amigo Antonio Toño Ruiz. es...